las montañitas de éstas tienen su gracia mira vuelo de montaña y como sube sobre arriba algo sube sobre arriba vuelo de montaña ¡Suscríbete! 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 ¡Buena, buena subidita! Para empezar A las 7 de la tarde A ver cuando nos dormimos Ahora se ve un poco mejor Pues todo esto chicos Aquí estamos Aquí está Listo ya para mañana Sube, sube, sube Ya no subo más Vamos a dar una vuelta por el pueblo Mira el tren Madre mía, estos desniveles Estos desniveles Estos desniveles ¿Qué tal? ¿Cómo ves lo de mañana? Lo veo un poco complicado Lo de los 70 y los de 5000 metros de desnivel Lo veo un poco regular No por ganas A ver, a ver ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Aquí de paseo Pues nada Me ha ido turisteo por aquí ¿Sabes? Pues nene, sube para arriba Que te deja tonto Posiblemente no se vea el desnivel No se vea el desnivel Pero sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube bastante No se vea el desnivel Guayla, que pequeña sube la montaña Pero sube que te cagas Estación de esquí O sea, que sube, sube Pues nada Tres kilos más Y más experiencia A ver qué pesa más Veremos Que sueño, tío Siete y media, tío Vamos a dormir Da mucho sueño Cerro aquí A dormir, tío Oh, qué sueño, tío No hemos dormido mal, mal, pero... Hemos soñado otra vez Que no sabíamos que no he dormido Guay, 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 guay No hemos dormido mal, mal, pero... Hemos soñado otra vez Que no sabíamos que no he dormido Guay, 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 guay Lo vea muy complicado Muy, muy complicado, eh Va a ser duro, duro, duro Comer, animal, tío, comer Comer, animal, tío Un poco más animados ya, tío Estábamos Mira, catorce grados Bueno, ahí Pero la temperatura es exquisita Nada, qué tal Nos hemos levantado mal, mal, eh Quiero decir Hemos dormido medio bien Muy nerviosos, pero nos hemos levantado como diciendo No, podemos No, no Es... demasiado Día de sol, día de sol Y a ver... Qué tal La cosa Hace fresquito, que si te quedas quieto Si te quedas quieto Gua, 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 gua Si te quedas quieto Por aquí total, ¿no? Por aquí queda mejor Por aquí queda mejor Pero tú vas a venir a correr o... O aquí O hacer... Vídeo ¿Por qué has venido? A esta vida ¿Por qué has venido? Turinelo Qué nervios 9, 7, 6 5, 4 3, 2 1, 1 Bastion ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No subimos nada, tío. No subimos nada. Relajado. Relajado. Relajado y a reservar mucho, a reservar mucho. No pasan todos, tío. Todos, 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 todos. A ver... ¿Cómo va luego? Vamos. No subimos nada. No subimos nada. Y yo no adelantaba a nadie. O sea que... Pero bueno... Regulando. Está muy largo. Cinco kilómetros quedan. Sesenta y cinco. Los paisajes van a estar bien. Claro. Ahora mismo... Ahora mismo... Fin bon fin y ser... Sin lesión. Y sin sufrir. Empiezan los paisajes. Grabar poquito, eh. Grabar... Poquito va ser. Primer habitualamiento Largo, largo Largo Como otros 20 puestos perdidos Madre mía Pero bueno, era necesario Hemos subido regular, regular A ver Tengo casi frío Mala pinta, mala pinta Me estoy encontrando mal Bueno, ya que no corremos bien Que vamos fatal, fatal Haremos un poquitico de vídeo Va a ser sol bueno Ahora se fresco todavía Pero madre mía Voy mucho peor de lo que yo creía Pero bastante peor A ver si luego el sol En vez de perjudicar ayuda Casi casi ya voy teniendo Una posición cómoda Quiero decir Los que me tenían que adelantar ya Me han adelantado Entonces puedo correr más cómodo Puentecillo Y Cambiamos el chip Cambiamos el chip a modo Modo vídeo Porque de correr Vamos mal, mal, mal Vamos mal, mal, mal Ya te digo Firmó el finisher Sin sufrir Y la posición Es que bueno Va a ser fatal Creía que iba Creía que iba a correr Bastante mejor Es que me pasaban Ya te digo Me habrán pasado Entre el avituallamiento Y la subida 60 por ahí Y no he pasado ni uno Viva 11 kilómetros En una hora 56 ¿Qué te parece? 1100 1150 De su De De su vida Bien Olé Primera caída Estupendo Así me gusta Primera caída ¿Qué te parece? ¿Me echó vaco? A ver No, no me eché nada Vale Uh, la vaca es por el camino La vaca es por el camino Esto va a ser divertido La vaca por el camino A ver cómo pasamos Hostia, nene ¿Cómo corre? Corre más que yo Diez veces Puta vaca ¿Cómo corre? Parece que no corren Los cabrones Joder Joder ¿Cómo corre la tía? A ver cómo pasamos Va a ser entretenido esto Vale No deja paso Joder Vaya Vaya bestialidad Tío Merci, merci No deja paso No No, no deja paso Vale Ni vaya cuerpazo Con los músculos Y parece que no vaya a correr Una potencia Bifitlástica Bueno Bueno A ver Un momento Arrumpiramos un poquito En ciertas zonas Pero bueno Quedan casi 4.000 de subida Y subida Vamos Mal 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 Segundo avituallamiento Cargamos fuerte Fuerte Vamos con Los topidones de medio litro Cargados A tope Porque ahora son 18 kilómetros Sin avituallamiento La maratón Tira por ahí Que es lo que hice el año pasado Y la ultra Vamos por aquí Llevamos 13 kilómetros 700 En 2 horas 25 Y ahora quedan 18 Sin avituallamiento Un poquito pasado O sea que he cargado agua A tope Medio litro De golpe He bebido Más Más litro Que llevo De medio En medio Voy muy atrás Muy atrás A ver Pero muy muy atrás Es que me da esta risa A ver atrás que voy Pero bueno De tiempo Guau De tiempo A ver señor A ver como hago la cosa A ver si Cogemos nuestro ritmo Y bajamos hasta un piñón Y vamos suave Tranquilitos Sin pensar en Posición Ya no sé de qué es Pero no subo nada Tío Pulsaciones Voy bajísimo 118 Pero No subo Tío Esto del año pasado Había una niebla aquí Increíble O sea que va a ser un suelo Va a ser un suelo Increíble Muy fatal Tío Que a veces no mal Pero voy súper lento No sé por qué Bueno Así como siempre El que peor sube Tío El que peor sube Y aún Los que vienen Por el tren me van a pillar Es que voy súper lento Muy bien Bueno A ver si cierra 13 horas Más que nada Para poder coger el tren Si no Cagada Necesito las 13 horas Pero Se está empezando A poner complicado Un poquito de bajada 15 kilómetros Subimos Subimos como Como en los sueños Tío Parece que va a clavar Subió Uff Sudor el lago Tío Esto se va a hacer Muy complicado Muy complicado Mil 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 seiscientos y pico ya Subidos Tres horas Casi Quince Ochocientos Con mil seiscientos ochenta De nivel Ya casi Ya casi Creo Pero bueno La media que llevamos Hasta ahora Estuvo No puede ser Con esta media No llegamos A coger el tren No hacemos las trece horas Ni loco Pero bueno En teoría Estamos haciendo Más subida De la media Y damos mucha subida Voy lento Pero bueno Cuando haga bajada Creo que supero Esto ya mentalmente Empieza a ser jodido Estábamos Estábamos siguiendo A tres por hora Estábamos siguiendo Tres por hora Tres con tres por hora Y queda esa subida Que no se debe apreciar Pero Es Interesante Madre mía Es bestial Desde el avituallamiento Todo su vida Conservando piernas Pero Es que necesitamos Hacer el tiempo Para coger El tren Que es subida Dios Madre mía Bueno Madre mía Esto no acaba nunca Tío No acaba nunca No acaba nunca ya vamos a coronar, se ha hecho muy 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 largo madre mía que largo se ha hecho, y hace un frío, pero un frío de cojones tengo las manos heladas el cuerpo helado, coronamos ¿quieres tomar el número? ¿no? ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien vamos a bajar un poquito a ver si estábamos subiendo a 2,8 hasta 2,2 de velocidad a ver si no es muy técnica la bajada madre mía el tobillo muy técnica no, el tobillo se baja a ver si estábamos subiendo mierda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! 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 el perro el perro el perro el perro dos meses que hemos visto que hay que hacer los perros la mitad casi la mitad la mitad en la mitad la parte la parte los porqueros la parte se despegó la parte de la parte He quedado a subir todo eso Yo creo que se va a pasar de las 5.000 Estoy muerto A las 13 horas ando a peón 25 kilómetros en 5 horas No veo a las 13 horas ni pintura Y encima me estoy quedando helado Jamaya en la tango me han salvado Las cajas no las llevo No hayan puestas La sequeta igual Tendría que poner la chaqueta Otra lluvia buena Calor, frío, frío Me estoy sintiendo muy raro Me quedan 45 Yo no sé qué es lo que pasa No sé si es el frío o la noche O la noche Estoy súper bien Rebala Rebala, estupendo Estupendo, rebala Qué bien Lo que me gusta Pues vale Pues vale Pues vale Pues vale Pues muy bien Yo a las 13 horas no las veo por ningún lado Las necesitaba más que nada para el tren Si no nada Si no me da igual Tarda el 13 que el 16 Ay, Dios Es que ni en la bajada voy a hacer Voy a recuperar tiempo Hostia, esto es muy pendiente Esto es mucha pendiente para mí Esto es mucha pendiente para mí Por aquí me voy yo para abajo Que va, que va A ver que físicamente no estoy mal Pero voy súper lento No estoy mal, bajo Bajo lento, 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 lento Bueno Ya podemos confirmar Que dejo las fuentes En el caso haré las dos que me quedan que estoy apitado En el caso Que no es seguro Pero en el caso esto no No bueno porque no No sé A estas alturas Ni Estos Estas pendientes Y tal Y no Estoy distorsando bastante Y no Como muchos maratones Y medio maratón Yo creo que así lo he dado Se acabaron las ultras Acabaron las ultras Se acabaron las ultras Que viento tío Yo no sé si hay viento O si hay viento O si hay viento O si hay viento Pero no estoy cansado Vamos a subir Vamos a subir hasta el cuarto Hasta arriba Hasta arriba Estos ahorrando un metro Estos ahorrando un metro Se pierdan el paisaje Van a ser seis horas Madre mía Estamos llegando a Nuria 36 horas Y dieciséis Treinta kilómetros Cuatrocientos ¿Qué te parece? Menos de cinco horas Pero el desnivel Hemos hecho más de la mitad Pero Y el viento que hacía el frío Me tenía que haber abrigado Pero Una vez que ya dices Que no es que no Estoy súper raro Aquí estoy Como que no cansado Pero Mareado Así un poco No sé Las trece horas No sé Tío No lo sé No lo sé A ver Depende del terreno Y depende Bueno La cabeza No Porque la cabeza Tira Tira Y tira Aunque ya te digo yo Que No estoy disfrutando Nada Nada De nada Hemos hecho un avituallamiento Largo 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 Pasta Arroz No sé cuántos trozos de sandía Líquido Líquido Yo creo que es imposible hacerlas Trece horas Llevamos ahora Siete Con Treinta y cuatro kilómetros No sé A qué Hacer los próximos Treinta y seis En seis horas No sé A ver si En teoría Bueno Hemos hecho Más de la mitad De Más de la mitad De Del desnivel positivo Pero bueno No estoy disfrutando Nada 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 ¡Suscríbete al canal! Un poco mejor, un poco mejor. Nos vamos recuperando un poco. Hemos comido, ya te digo, en el hábito de viento bastante y ahora ya no hace frío, un poco de viento, pero no frío, viento que te quita el calor del sol, un poco mejor, pero igualmente está bastante complicado hasta las tres horas. Segunda caída, respalón lateral por sacar la cámara. No hace un sol fuerte fuerte. Pero bueno, ahora hay que grabar también, ¿no? Ha quedado un poquito, un poquito de vértigo, ¿eh? Un poquito de vértigo, un poquito de vértigo. Esto ya, hay sendero, pero, ¿sabes? Tienes ahí, que dices, meto el pie mal, ya tenía que poner el culo a un lado. Uy, uy, uy. Esto me parece que se va a empezar a complicar aquí. Complicar bastante. No me gusta nada, me está metiendo un estrés. Está metiendo un estrés, que flipas, tío. Hostia, nene, mira, mira. Uy, mira, mira. Esto ya no. Y corto. Hostia, nene, que entero. Paso, paso. 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 Ahí me sale el helicóptero. No sé si ir recogiendo a alguien. Pero bueno. Es que si te caes por aquí te das una cuestión guapo. Pues no sé que ahora sí o simplemente es tampoco que sí. No, no tengo ni idea. A ver, a ver aquí qué hay. Madre mía, madre mía, madre mía. Ya me estoy estresando bastante. Yo ya te digo, me retiro de las ultras. Me retiro de las ultras. Esto es demasiado complicado para mí. Medio maratón. Cuanto más pista mejor. O no. O nada. Salir a correr porque sí. Cuando me dé la gana. Y punto. Que si miras pa'l lado. Uh, si miro pa'l lado. Me da un mareo que jaja. A cortar. Ya sé por qué está el helicóptero. Esta zona es peligrosísima. Peligrosísima. Dios santo. He pasado un estrés y un miedo increíble. Dios santo qué zona tío. Uff. Si para qué me meto en la mierda esta. Te lo digo de verdad. Que es la última. Las dos que tengo apuntadas no sé si las haré. Con mucho esas dos. Esto es muy peligroso para mí. Pero es muy peligroso. O sea. Muy peligroso. Había un sitio allí. Y dices. Tenía que bajar. No sé. Bueno. He bajado como otro día. No sé cómo había que bajarla. Había como dos escaleras de estas. Dos. Así de heros. O así. De escaleras de emergencia. No sabía si bajar de cara. O de culo. O sea. Mirándole hacia la pared o. O en contra de la pared. Madre mía. Dios. Lo que me queda. Es una técnica. Es que. Esto trail running es trail walking. Sabes. Porque yo correr. Correr no corría. No sé cómo lo llaman running. Yo. Te digo que. Que se acabó. Es que tú mira tío. Una gana que tengo de acabar. Que flipas. Tengo una gana de acabar. Que flipas. Que va aquí. No grabo. No. Grabo pero sin moverme. Aquí estamos. A disfrutar. Pues no. Ya te digo. Ni he corrido. Ni he disfrutado. Unas ganas de acabar. Se acabara dentro de las 13 horas. Sería. Bueno. Primero un milagro. Y luego. Una grandísima alegría. Pero no confundir alegría con disfrutar. Ya no. Allá abajo. Hay un río. Y si podemos. Bebemos agua de ahí. Porque solo. Kilómetro cuarenta y tres. Ocho horas. Cincuenta y dos. En el kilómetro. Cuarenta y tres. Ocho cincuenta y dos. Muy complicado. Lo bueno es que físicamente estoy bien. No estoy cansado. Pero. En el terreno técnico me han pasado. Todos. Estos. Y aún estoy contento de no haberme caído. Pero no se oí. Por ahí. Eso es muy peligroso. Y ahora viene una subida. Mortal. Mortal, mortal, mortal. Pero bueno. Es abierta. No es técnica. Y es ir dando, ir dando. Agua fresca del río. Acabo de tomar. Maravillosa. Agua fresca del río. Maravillosa. Agua fresca del río. Estupendo. Madre mía, tío. Vaya petada. Pero tanto, ya te digo, físicamente no. Es que el terreno ese no. No sé. Se acabaron las ultras, tío. Es que hay un poco de paisaje. Un poco de paisaje. Un poco de paisaje. Tiramos. Hostia. Mejor. Y tiramos ya. Caminando, tío. Por lo menos llegar de día, ¿no? O qué. Es a fracaso, tío. Que va, que va. Ahora, en el próximo habituallamiento llamaré. Llamaré a casa. Que hoy no llego. Total, tengo la habitación también esta mañana. Y ya me relajo más. No voy. Yo lo hago ya. Caminar, caminar y caminar. Y como me pare, se me quedan las piernas. Piezas, como un palo. Uh, lo que hay que subir todavía. Madre mía. Madre mía. Ahora mismo firmo llegar de día, ¿eh? Bajonazo, bajonazo. Hombre, no sé si el finis sería ya. Ha sido un... Una despedida de las ultras. Si hago las otras. Que están... Estoy apuntado ya. Será en cola. Y a ritmo suave, suave, suave. Y... Sin sufrir nada. Nada. Que está muy técnica, tío. La zona esa... Si estaba el helicóptero ahí dos ratos. Como diciendo, aquí se va a despeñar uno. Vamos, vamos. Vamos. El paisaje estaba bien, pero... Disfrutar poquito. Poquito, poquito. Esto se está haciendo súper, súper largo. pues ya no entiendo, el año pasado hice la de 51 o no sé cuánto a mí no me acuerdo del tiempo, pero porque ya había acabado y ahora han hecho 45 kilómetros y pues he pasado aquí hay algo que no cuadra realmente espectacular los kilómetros no pasan tío y cada vez me cuesta más o sea que la cosa pero bueno, cuando llegue lo voy a celebrar no como la maratón sub 3 que no la celebré porque hice tanto esfuerzo que estaba el cuerpo pero ahora no es esfuerzo voy clavado voy tirando, tirando y tanto que lo voy a celebrar si llego pero se va complicando se va complicando estamos en modo calma total nos hemos puesto esto que nos teníamos a haber puesto ya hace rato hemos pasado bastante frío hoy no sé si habrá sido eso también pero empieza a llover no se ve muchas nubes pero bueno ya que lo he estado cargando todo el rato me lo pongo y también me quita el viento este que me ha estado machacando uff como me va a costar llegar tíos kilómetro a ver, a ver que lo vea kilómetro 46 tíos quedan 24 mira, mira que subida mira que subida y esta no es la última queda otra larga bueno es que esta no es una subida esta es parte final de una subida bueno espero que allí sea el final madre mía que no va a costar esto tío bajada no muy técnica pero es que ya me da igual creo que ya no puedo correr creo que ya no puedo correr esto va a ser una aventura graciosa a ver, de momento tengo un monto en la cabeza solo tengo de lograr la llegada me va a costar no tengo retirarme y el control creo que también o sea no hubo un tiempo pero que es un control generoso paso de corte vamos a ir a un trotecillo no llega a ser corre, corre pero un trotecillo aún podemos avanzando el camino porque se va a hacer la cosa muy complicada estoy grabando ¿no? ¿o qué? a ver cómo queda yo creo que tiene que quedar bien porque cuidado 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 con tus piernas que pueden reventar joder nene bajada 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 uff está bien es muy técnica bueno aquí hay que rebalar con cuidado aquí hay que rebalar aquí hay que rebalar yo me paro yo me paro no me quiero caer por aquí me acuerdo yo el año pasado que fui en la otra en la maratón tenía los pies destrozados aquí pero destrozados destrozados me dolían a cada par y ahora bueno andamos salvándonos ay dios puede ser el frío la altura yo que sé tío bueno y que no subo y que no subo y y que técnico cero joder con la puta bajada tío tengo me está jodiendo las rodillas tengo que ir frenando a cada paso no puedo tiene demasiada pendiente tío no te tropieces de boca bueno bueno aquí este caes mira colchándolo bueno a ver si pierdo un poco de pendiente tío cuídate las piernas no te cuídate las piernas esto lo más grande necesito las rodillas se están cerrando muchísimo pero muchísimo pero muchísimo ni por aquí corro un terreno exquisito para correr exquisito exquisito me puedo a caminar me va a costar mucho va a costar mucho mucho pero mucho mucho disfrutar no pero es decir ahora ya sabes si cuarto creo que puedo hacerlo sin llegar a sufrir con dolor con calma con calma no sé algo ha fallado no lo ha cambiado un poquito un poquito de trotar pero para qué para adelantar un cuarto de hora a la llegada no sé y te puedes hacer daño pues eso pues eso que es la última otra vamos de paseo penúltimo avivamiento parada larga larga ahí cambiando impresiones sobre la carrera me asombra que alguno me adelante porque parece como que no tuviera aquí nadie por detrás sabes pues nada de paseo he mirado el tiempo de corte vamos sobrados a ver si vamos a disfrutar al final hola qué tal estoy corriendo una ultra ¿se nota? bueno esa sí era cosa pues ahora me iría a ver un poquito de música porque como voy así cuando voy ahí medio participando que vas metido en carrera no necesitas porque vas tan metido que no hasta a mí me molestaría pero ahora mismo música una radio así que te distraiga un poco porque se va a hacer largo esto así que iría bien sombrita qué buen invento la sombra ¿no? ah estoy en una ultra estoy en una ultra lo que pasa que soy tan un atleta tan bueno que puedo hablar mientras corro la ultra estoy a otro nivel pues nada espero acabar de día queda 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 diría diría firmo llegar de día pero es que ahora mismo yo casi casi firmaría que fuera que fuera de noche porque el sol está empezando a machacar madre mía ahí queda una subida buena 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 54 kilómetros quedan 16 esto va a ser interesante esto va a ser muy divertido a ver a ver cómo se ve luego esto yo lo veo interesante pero veremos pantalla llevo un rato bajando correteando tengo los oídos tapados de tanta bajada se me han tapado estoy cansado ya de bajar un poquito de plano pero no lo va a ver me voy a subir subida avituallamiento vamos a pagar la subida a ver qué es pero es interesante es subida 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 pardinas esto es pardinas o de piedra tío pues nada quedan unos 12 kilómetros con toda la calma el que quiera pasar que pase hasta se le saluda yo con toda la calma y aún con toda la calma se va a hacer largo la cosa la subida me parece que es importante empieza la subida a darse sabes mejor que con palabras me imagino lo peor desniveles y ruta no creo que sea el camino este aunque tiene pendiente ya firmaría yo camino madre mía qué largo se va a hacer qué largo se va a hacer piensa mal y acertarás por aquí va la carretera y por aquí nos vamos nosotros a ver qué encontramos madre mía 900 metros dice cómo va a ser 900 metros tío cómo va a ser 900 metros pues nada resulta que eso no era la montaña todavía lo decía yo pendiente de camino soportable vamos a tener que hacer 600 metros de subida dios a ver a ver si más o menos creo que no que no por lo que queda ahí la pendiente va a ser jodido no hay más no hay más opción pues aquí empieza la subida creo y vamos a hacer un poquito de medicina natural medicina natural mira atención atención a la jugada dios no es lo ideal no es lo ideal pero tengo los pies ardiendo empiezan ya las ampollas y tal y ahora la subida esta a ver si se refresca un poco o era otra vez que los metí en agua así bueno estuve en la de tarragona esa estuve caminando por agua no no tenía mucha molestia evacúa bien evacúa muy bien la zapatilla esta pues nos damos para arriba miedo me da sonidos del campo pues mira 980 que da menos de 10 son mucho o es poco debería ser medio poco pero va a ser mucho y ya veo en peligro llegar de vida bueno lo caso estas subidas estas subidas estas últimas subidas que colocan siempre son son mortales siempre digo mortales de momento se puede hacer pero por el desnivel que marca en algún momento esto tiene que complicarse bastante ahora si que sube pero bueno es subida de camino y abierta que más o menos es echarle paciencia y ya está no es esa cerrada de bosque con unos escalones irregulares rotos que no ves a donde vas ni donde estás bueno mal menor en mi cabeza llegué a imaginar que iba digo en un día bueno salen 11 horas ¿sabes? 70 kilómetros a 6 y pico 11 horas pues y luego digo bueno yendo muy muy a las malas 13 horitas de 13 no paso van a ser 15 y pico se nos llega a 16 la broma guau 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 pedazo de niebla que vamos a entrar tío vamos a entrar en una niebla que madre mía ¿sabes cuál es la comida más exquisita del mundo? el agua el agua es la cosa más deliciosa que puedo imaginar venga vamos para la niebla ahí nos está pasando el sol entramos en la niebla a ver qué hay aquí no cuánto en la niebla el agua 230 quedan. Yo creo que ya llegamos de noche. Esto está siendo una masacre total. Última cima, tío. Ha costado que ni te lo digo. Mira el sol cómo está. No sé si se ve. Aquí es el sol. Parece la luna, pero es el sol. Cómo ha costado, tío. Siete, ochocientos de bajada. A ver, caminad y se acabó. Esto qué, niebla o sol las nubes. Caminando por las nubes. Pues, niños, te vas de relax. La siguiente, que es una ultra, vas de relax. Lo que pasa es que es por la noche, tío. ¿Qué vas a hacer de por la noche? Buah, nene. Joder, nene. Espectacular. Espectacular. Merece la pena, eh. Merece la pena. Hombre, merece la pierna si no vas muerto. Yo voy bien. Físicamente voy bien, pero no he tirado. No sé. No sé qué ha pasado. Bueno, no sé qué ha pasado, porque las ultras no quedó, no he hecho ninguna buena ultra. O sea, que donde quieres, eh. Seguir no vas a hacer nunca. Guayla, nene. Espectacular. Espectacular. Al final vamos a disfrutar, eh. No sé. Espectacular. Mira cómo estábamos, mira cómo acabamos. Final feliz. Bueno, no sé final todavía, pero bueno. Un poco roto esto. Para correr. Para trotar. Un poco roto. Pedregoso. Vamos a ver si podemos ir medio a medio. Coño, si hay caminito. Abusando, abusando de la cámara. Uy, demasiado pendiente, eh. Me ha jodido la rodilla. Un poquito lateral. Pobre bajada. Y paba. Pero sin rodar. Madre mía. Madre mía. Con la bajada. Al límite, al límite de acabar de día. Bueno, de día. Que no sea de noche, noche. Al límite. Joder, con la bajada, tío. Tiene demasiada pendiente. Me cago en la puta. Tengo que ir frenando. Bajo de las piernas en la bajada, tío. Una puta bajada. Cago en todo. Intentando llegar, no de noche, pero va a ser complicado. Porque ahí hay una montaña. El sol está ahí. Hay una montaña pegada. Y no tiene el horizonte bajo. Y de aquí para abajo, de la pendiente, me parece que no me va a dejar. Vamos rápido. Veremos. No, que va, que va. Está pendiente, me mata, tío. Allí está el pueblo, allá. No sé si se ve con el sol. Pero bueno, ahí está. 6 kilómetros con 160. Dios santo. Bueno, ¿cómo ha costado? No, si no, hemos llegado. Qué pendiente de bajada, tío. Esto no puedo correrlo yo. Tengo las piernas. Tengo las piernas para hacer plano. 5 kilómetros 600. No sé si se ve. Posiblemente no se vea los rayos esos que caen. No se vea en montaña. Quisiera ir caminando tranquilamente, pero la pendiente me está reventando las rodillas, tío. A ver si, que va, que va. Ni caminando, ni tratando. Voy cómodo. Me está reventando las rodillas, tío. Y queda, queda pendiente. Madre mía. 4 kilómetros y medio. Quedan. Yo creo que sí que salvamos la noche, a no ser que salga una cosa muy rara. No sé. Que el río trotado un poquito, por lo que lo ha permitido. Pero vamos a ir reservando mucho. No quiero pensar, porque si no los 4 se hacen y medio, se hacen eternos. Menos de 4 kilómetros y voy a correr poquito a poquito. ¿Para qué? Para ganar 10-15 minutos. Y 4-5, aunque sean 20 posiciones, es que me da igual. Posición, había 293. Si quedo dentro de los 200, me sorprendería mucho. ¿Sabes? ¿Sabes? El que iba a quedar entre los 50. Ay, chaval, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me pasan algunos aquí como un avión. Pero digo yo, si va tan rápido, ¿dónde cojones iba detrás de mí? Que yo estoy... ¿Dónde vas? No me sale. No sé. No sé. Venga, 3-800, poquito a poco, salvando la noche. 2-600 quedan. Si no llegamos de día, el frontal por lo menos no lo vamos a necesitar. Porque ya con la luz, digo yo, con la luz de la ciudad tiramos. Joder. Qué largo, ¿eh? Menos mal que voy súper desconectado. Y no me duele nada. Tengo un poco de los pies ardiendo. Pero no tengo ningún dolor eso que digas, hostia, cada pisada me pega un pinchazo. O sea que bueno, llegar y llegar. Vale, vale. Es menos, es menos. Es menos. Esta zona ya me la conozco. Si pone 250 será un kilómetro 50 o así. Es que no sé si hacer el paripé de entrar corriendo. Bueno, correteando. A ver, que me entero yo para dónde voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, por aquí. Vale, sí, sí. Y mira que lo conozco, ¿eh? Bueno, vamos a corretear un poco. Ya llegamos, ya llegamos. Una subida, una curva que se acabó. Llegamos, ya llegamos. Vale, no hay hora. Bueno, yo tengo hora. No hemos llegado. Bueno, vamos a ir. A los monstruos. A los monstruos de las ganas. A los Juan José Jiménez. ¿Estoy moreno? Sí. ¿O es lo que es? Pues, nos vamos para el tren cargando con la bolsa que pesa bastante, sin ninguna molestia. Cero molestias. O sea, que físico no fue. Bueno, físico de que no subes para arriba. Pero, y técnica. Pero que camino, o sea, es que ninguna, ninguna, ninguna molestia. No sé. Que no, que ultras no tiro. Ultras no. O sea, que físicamente estoy bien. Habrá que ver que es lo más adecuado. Esperar. O sea, que es lo más adecuado. ¿Qué tal? Venga, bien de nada.